...y yo, para que hacen a todas esas parejitas enamoradas y enojadas que nos acompañan en esta noche ¡Vamos a hablar la pareja! ¡Vamos a irla! ¡Esta noche! ¡Con los Joel Reyes! ¡Cállate a la pista! ¡No quiero ver ahí parado! ¡Vamos a irla esta noche! ¡Vamos! ¡Échale el sawabore, bailes los sawabores! ¡Valen! 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 ¡Valen a toda la banda! ¡Ocho a dos! ¡Ocho a dos! ¡Valen! 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 ¡Exonido Constelación 82! Para el loco enamorado Esa noche Esa noche Porque no soy de aquí ni menos de allá Llegaron los escenarios del sabor El famoso Chiquet Freddy Es el loco enamorado La famosa mañita Para el rombo Cerecita Los traviesos del sabor Es de la chichuca Con el sabor Los Orión Reyes Los magníficos y la cumbia Riqui Pera Siempre Orión Reyes Esa noche Es que te robe Es Jimmy Toma la panita Y no se come esa noche Me caí en el Jimmy ¡Vaya! Sucedido con Estelación 82 Para el loco enamorado Big Esa noche Con el Dios Reyes ¡Vaya! 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 Para mis amigos De Sonido Colombia Pa' que seros siempre Con el Dios Reyes Es de la Tres Neves En el Goli Es Jimmy Pa' el Díaz Choco el Dali Tanto la banda Poderosa En alto nivel Insoporables Esa noche O Dios Reyes Pa' que te sabor Es de la Tres Neves Es de la Tres Neves Es de la Tres Neves Sonido Constelación 82 ¡Vaya! Y échale esa más noche ¡Vaya! 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 Es de la Tres Neves Es de la Tres Neves 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 ¡Vaya! En� Dansodes Vaya Tres Neves ¿Vaya! Tres Neves ¡Vaya! Tres Neves Tres Neves Vaya Tres Neves Tres Neves En Tres Neves Pequeña Bebes Si chavita En la Tres Neves Ese niño Y el bolín Y el력 Y el barrio Guadalepalo Vaya! ¡Vaya! En la Tres Neves Corte Neves Vaya! Tres Neves Sonido de Constelación 82 Para Mori Hasta San Ido Lazo y Apeta Yoka Con mucho amor en Rit Rivera Te ruego a Celación 82 Se llama enojados Tú y yo Mi amor Y el chalo es amor Sonido de Constelación 82 Son Pumis del Raúl de Amozón Esta noche de segunda Banda la mano del Dony Benz y Nacer Alucin Desconocido Schoeder Valle Chester El padrino de sonido Valle Chester Que nos duele de El corazón Échale sabor Valle Chester Valle Chester Valle Chester La música ya se muerde Daniel Reyes Pachito, Coco, Zacateco Totalmente en el Toynter Furcio Mi amor Esa noche con Daniel Reyes Básiles Es la música ya se muerde Tu sonido de Constelación 82 Simplemente Estamos enojados Tú y yo Esa noche Y ya es el reno Sonido es en serio Valle Chester Valle Chester Ajá Arquilitos de metal Dos de beso Ángel vera, vira y vera Sable Valle Chester Valle Chester Es de sabor Échale sabor Lumbia Valle Chester Sonido de Constelación 82 Para el supo El Chester Y el Crilin Y tienes 82 609 Valle Chimmy 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 Que no se acompaña Al estar Sonido de Constelación 82 Valle Chimmy Ajá Valle Chester Valle Chimmy Tú y yo Y yo Y yo Porque de Hidalgo salimos La pueblita llegamos Todas las bandas de alto nivel Escaptos 9 Y abre siguiendo la huella de El Reyes Constelación 82 Siempre Escaptos 9 El Teletón El Teletón El Teletón El Chester Desconocidos Revers Valle Chimmy Valle Chimmy Valle Chimmy Valle Chimmy Valle Chimmy Valle Chimmy Tu Teletón Escaptos 9 En la música Y el sabor de El Reyes ¡Gracila! Con tu ritmo y tu sabor ¡Valle Chimmy Valle Chimmy Valle Chimmy De Alto Nivel Escaptos 9 De Corazón Sonido de Corazón No hay solo desconocidos El rebre ¡Sienda contigo! Sniempre Constelación 82 Echan los sabores de noche Echan los sabores de noche Cumbia, Vanessa, Ana, aquí siempre Y Echan los sabores de noche La música y el sabor de Irelia Reyes Y Echan los sabores de noche 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 Vinieron a los dos Simplemente estamos enojados Brilló, brilló, brilló Y Echan los sabores de noche Y Echan los sabores de noche Simplemente estamos enojados Los dos Y Echan los sabores de noche Y Echan los sabores de noche Echan los sabores de noche Esta noche Sonido Constelación 82